Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos con la gente de Agrisat, una empresa argentina radicada en la ciudad de La Cumbre, en plenas sierras cordobesas, y que se dedica a brindar servicios de imágenes remotas, tanto satelitales como aéreas. Con ellos, revisamos las diferencias en el uso de imágenes satelitales o aéreas, y profundizamos en las utilidades que brinda la percepción remota, aplicada a diferentes tipos de cultivos, como maíz, trigo y vides. Yo soy Pedro Towers, soy ingeniero agrónomo. Hace unos 15 años que tengo una empresa que se dedica al procesamiento de imágenes satelitales, y aerofotografía, se llama Agrisat, y nosotros nos dedicamos fundamentalmente al agro, lo cual es algo más o menos novedoso, porque generalmente la percepción remota, el uso de imágenes satelitales y la aerofotografía, se divulgaron fundamentalmente a partir de lo que es la geología o la topografía. Hace 15 años, en el año 99, las imágenes satelitales Landsat, que fueron las primeras imágenes satelitales de uso civil y que existían desde la década del 70, dejaron de costar 4.400 dólares por escena y pasaron a costar 500 dólares, con lo cual las empresas de nivel productivo empezaron a tener acceso a este tipo de datos. Para decir que si bien uno ve en las películas de Hollywood que los usos militares y otros usos están muy desarrollados, en realidad el uso de la tecnología espacial y la aerofotografía multispectral para el campo no lleva muchos años. Y hoy en día está creciendo el uso del empleo de imágenes satelitales para la determinación de ambientes y la agricultura por ambientes. Falta, eso sí, muchas veces generar prescripciones cuantitativas para los ambientes, pero es un paso en la dirección correcta. Es decir, ya por lo menos sabemos que no todo lo que manejamos lo vamos a manejar de manera uniforme y nos dirigimos a cada zona con la pretensión de hacer una combinación de manejos que sean aptos para las distintas zonas. También otra cosa que resultó evidente es que las imágenes satelitales, si bien sirven para ese tipo de estudios y para estudios históricos, es decir, para determinar, por ejemplo, la variabilidad espacial de un lote o las condiciones que determinan las limitantes principales en un lote, para los cultivos de la misma campaña ha sido necesario desarrollar el uso de fotografía aérea multispectral. Fundamentalmente porque la revisita de los satélites, vale decir, la fecha en que el satélite toma, captura un dato, no es tan frecuente con las resoluciones que hacen falta a nivel del productor. Vale decir, los sensores como los MODIS que hay en satélites como el Terra y el Aqua, si bien tienen paso diario, el nivel de detalle no es suficientemente bueno para el nivel del lote. Y los que ya son suficientemente buenos, como el Lanza, tienen una revisita de 16 días, lo cual hace que si existe un problema de nubosidad justo en el momento de la floración, uno se la pierda. Con esa limitación, hace 10 años ya empezamos a volar con cámaras multispectrales en aeronaves y la industria que hoy en día ya hace una década que utiliza esta información con mucho beneficio en la industria del vino, fundamentalmente porque lo que se mapea ahí son diferencias de calidad y la diferencia de calidad en el vino implica una diferencia muy grande en el precio. Sin embargo, también hemos desarrollado ahora recientemente una modalidad de fotografía aérea con maíces entre 8 y 10 hojas para generar prescripciones variables de nitrógeno en maíz, lo cual es una manera muy práctica de hacer una prescripción variable porque en realidad se ahorra fertilizante por dos motivos. En primer lugar, porque se aplica un arrancador a la siembra que asegura que el maíz no tenga deficiencias de nitrógeno para cuando se hace la fotografía aérea. Entonces, la diferencia de vigor que tiene en ese momento se deben a otras limitantes. De ese modo, uno genera una refertilización y se agrega fertilizantes solamente en aquellas zonas que pueden alcanzar, aprovechar el fertilizante que se aplica completamente. Esto en realidad es un desarrollo que hemos prolongado, si se quiere, sobre trabajos anteriores que ha hecho el INTA con Ricardo Melchiori en Paraná usando sensores próximos, el Green Seeker y demás. Y hemos conseguido además agregar otras variables locales en los lotes que hemos desarrollado los algoritmos como índices topográficos que permiten aumentar la predictibilidad del rendimiento y la extracción que se va a obtener de manera sustancial. Diría que hay desarrollos de todo tipo. Hoy, por ejemplo, en estos días se está empezando a integrar una cámara hiperespectral, la CONAE, y esperamos poder empezar a trabajar con ellos en desarrollo de detección de enfermedades o deficiencias nutricionales de modo directo. Y existen una serie de aplicaciones que ya se usan en algunos contiguos que se pueden extender a otros, como el caso de lo que hacemos ya en maíz al trigo y a la caña de azúcar. La noción sobre el uso de imágenes satelitares o fotografía aérea es sencilla, pero mucha gente intenta emplearla y se encuentra con dificultades que son inesperadas. Entonces, bueno, el motivo de mi disertación hoy fue ilustrar las ventajas y sobre todo la rentabilidad que puede generar este tipo de tecnología, pero al mismo tiempo las necesidades que tiene el productor de capacitarse para saber muchas veces qué pedir o qué puede obtener y no tener expectativas que no se pueden cumplir o por el contrario enterarse de lo que puede hacer que él no cree que sea posible. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.